En AgroSuper, creemos que una producción sustentable va de la mano con una permanente contribución al desarrollo del país. Es por esto que desde nuestros inicios, nos hemos comprometido con mejorar el acceso y la calidad de educación de los niños y jóvenes pertenecientes a las comunidades vecinas de nuestras instalaciones. Es así que el año 2002, y bajo el amparo de la Fundación AgroSuper, se crea el Colegio Los Cipreses, ubicado en la comuna de Doñigüe, localidad de Lomiranda, en la región de O'Higgins. El colegio entrega educación gratuita y de excelencia a más de 900 jóvenes, mediante un equipo docente altamente calificado y una infraestructura moderna y de la más alta calidad. La seriedad de nuestro compromiso se refleja en los excelentes resultados. En los últimos años, los alumnos que rindieron la prueba de selección universitaria de lenguaje y matemática, obtuvieron un alto puntaje promedio, ubicando al colegio, de manera consistente, entre los mejores establecimientos educacionales particulares subvencionados de Chile. Los profesores son súper dedicados, te entregan demasiado, mucho. A ver, no te encadenan solamente en las ciencias necesarias, como matemática, química, no. También ocupan como una herramienta súper fuerte de educación lo que sería el arte. Aquí no existe el bullying, la biblioteca está llena de libros muy interesantes que puedo llevarme a mi casa a leer. El ambiente, como pueden ver, hay áreas verdes, intervenciones artísticas en todas partes. Es todo muy lindo. Mis compañeros son un amor, mis profesores también. El Colegio de los Cipreses fue fundado para dar oportunidad de tener educación de excelencia a familias que no podrían pagar por ello. Y de esa manera nosotros hacemos un aporte para que Chile sea mejor. A la fecha tenemos 176 alumnos y alumnas que han egresado, están cerca del 90% de ellos estudiando en alguna institución de educación superior, principalmente en universidades del Consejo de Rectores y algunos de ellos están inclusive ya titulados como profesionales. La formación del colegio en realidad es bastante integral y no solo me sirvió para entrar a la universidad a estudiar medicina, sino que me sirvió para mantenerlo, ya que en ningún minuto sentí que estaba bajo el nivel de mis compañeros, sino que al contrario. Lo que nosotros esperamos es ese fruto importante proyectarlo hacia muchas otras generaciones y cada vez con mayor calidad y mayor excelencia. Y hasta aquí lo que observamos es que lo vamos logrando. ¡Gracias!